Bienvenidos a los resultados del chance Sábado 27 de mayo del 2023 El Dorado Mañana Tarde Noche Paisita Día Noche Chontico Chontico Día Noche Pijao de Oro Sinuano Día Cafeterito Tarde Noche Noche La Fantástica Día Noche Noche El Samán Motilón Tarde Noche La Antioqueñita La Antioqueñita Mañana Tarde Caribeña Caribeña Día Día Cresta Número Tarde Kulona Día Noche Picktree Día Noche Picktree Día Noche Noche ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!